Y en noticias del centro del Valle, la comunidad tulueña pide más operatividad en la ciudad. El secretario de gobierno explica que esto no pasa de la noche a la mañana. Las bandas no se desarticulan de un día para otro. Las bandas necesitan unos programas metodológicos para poder ser presentadas y ser judicializadas ante un juez a través de un fiscal. Luego tenemos que ir con los elementos probatorios suficientes para poder hacer este tipo de judicializaciones. Luego a nuestra policía, a nuestro ejército, a nuestro gaula policía y a la militar, exigencia en la contundencia efectiva frente a esta desarticulación. Estas acciones de desarticulación de bandas delincuenciales en el 2020 tuvo un balance positivo en el tema de operatividad, dando un golpe duro a la delincuencia, especialmente en los delitos de extorsión y microtráfico. En este nuevo año, el fortalecimiento de la seguridad se mantendrá con el fin de dar mayor tranquilidad a los centro y norte de Vallecaucanas. Seguimos fundamentalmente solicitándole tanto al CTI, Fiscalía, Ejército y Policía actuar articuladamente. Hoy es un ejemplo claro, siempre estamos actuando CTI, Fiscalía, Policía, Defensa Civil para hacer todas las actividades, actividades de prevención, actividades de educación, pero también las actividades operativas y las actividades de desarticulación de las bandas que tenemos dentro de la ciudad. Son aproximadamente 25 operaciones, matrices operacionales que se hicieron durante el año 2020, que este año deberán continuar y que ya están preestablecidas y que vienen ya con unos programas metodológicos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.